Estas imágenes cortesía de Arturo Valverde dejan claro la situación que se vive en Jacó. Negocios cerrados y cero turismo. El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio de Garavito, Juan Carlos Chávez, explicó a TV Sur Noticias que más de 10.000 reservaciones se perdieron en solo 8 días. Si en la primera semana habíamos perdido más de 9.000 reservaciones, 9.000 a 10.000 reservaciones, yo me imagino que ya el día de hoy, contando la Semana Santa y todo, son pérdidas por parte del negocio y los comercios. Una de las situaciones que más lamenta es que el 2020 venía siendo un año importante en cuanto a turismo en la zona de Jacó. En esta zona, por lo menos en nuestra zona, esta estaba siendo una de las mejores temporadas en muchísimos años en materia de turismo. Habíamos logrado volver a traer al turismo familiar, habíamos volvado a incrementar que todos nuestros restaurantes y hoteles estuvieran, habíamos hecho una campaña muy fuerte en promoción de gastronomía y también en que la gente nos visitara porque dándose cuenta que Garavito no es solo playas y bares, sino que había otro montón de cosas que hacer. Los despidos es una de las situaciones que más preocupa en esta zona del Pacífico. Ese auge que teníamos, prácticamente, yo lo pongo así, prácticamente en tres, cuatro días se vino abajo, ¿verdad? Entonces empezamos a sentir las pérdidas y inclusive ahora ya estamos trabajando en la parte social, en el despido masivo que hubieron de muchas personas que cerraron sus negocios y incluso de gente que suspendieron sus contratos y ahora tenemos que ayudarles a solventar un poco la situación. El presidente de esta Cámara también explicó que los comerciantes acataron las indicaciones del Ministerio de Salud de cerrar los negocios casi de forma inmediata. Hemos podido hacer entender al comercio la importancia de mantenerse en sus casas y de estar tranquilos y de tratar de cumplir con todas las normas que se nos están estableciendo. Pudimos apoyar en gran medida, el comercio apoyó en gran medida el cierre de las playas y los comerciantes aquí han respondido en el sentido de que los restaurantes han mantenido su 50%, pero incluso muchos tomaron la decisión ya de cerrar completamente porque no hay turismo. Esta situación se revive en muchas partes del país.